Hoy, en sesión constitutiva, los integrantes de la 62 legislatura eligieron a la mesa directiva después de emitir su voto. El senador Armando Ríos Piter refrendó su compromiso de trabajar por Guerrero y hacer un gran equipo para impulsar el desarrollo que esperan quienes confiaron en las fuerzas progresistas. El turismo será el sector que detonará el desarrollo económico y social que merecen los guerrerenses, subrayó el legislador al momento de tomar la palabra durante la sesión constitutiva. El senador Por Guerrero recalcó que tanto el desarrollo turístico como económico serán las bases para trabajar dentro del Senado en favor del Estado de Guerrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.